hola a todos soy Adela bienvenida a un nuevo vídeo de cocina sencilla en el día de hoy vamos a hacer una receta deliciosa que son pastelitos de nata o también se le llaman pastelitos de Belén son muy típicos de portugal así que son una delicia yo lo voy a hacer con todo el cariño que tengo a esta gente de portugal y los ingredientes son muy sencillos una cucharadita de esencia de vainilla una piel que ya se la he quitado al limón con lo menos posible que tenga de blanco un trocito de rama de canela 40 gramos de harina de uso común de trigo el que alérgico al gluten le puede echar harina de maíz que se llama harina de maíz o harina de maicena 75 gramos de azúcar blanca 300 mililitros de leche leche entera pero que sea alérgico a las tosas también hay sin las tosas y se puede echar también a ver 200 mililitros de nata con materia grasa el 30% o crema de leche también se le llama dos huevos tamaño l y una plaquita de hojaldre y empezamos con la receta es muy sencilla la base de este pastelito es la crema es una crema pastelera y en vez de hacerla solamente con leche pues una parte se hace con nata y ahora echamos en el cacico la leche los 300 mililitros bien fácil se le echa la lo que es el trocito de canela y las cascaritas de limón también y también se le echa lo que es la esencia de vainilla yo la voy a poner en el 5 porque quiero que vaya cogiendo el gusto de la canela y el limón mucha gente no le echa la canela ni el limón eso ya es cada uno a mí personalmente me gusta mucho el sabor que deja en la crema pastelera y ahora mientras que se está calentando la leche hacemos esto echamos los huevos echamos primero en un bol y luego lo echamos en el otro por si hay alguna cáscara quitarla en ese momento ya el huevo está batido no hace falta que sea mucho y ahora se le echa la nata se mezcla ahora un truquito que yo tengo es coger el azúcar y la harina y lo vamos a mezclar esto va a hacer que no se haga grumo cuando la vamos a echar ahí o se va a hacer lo menos posible de grumitos porque el azúcar va a impedir que haga eso esos grumitos que a veces ha salido en la crema pastelera y hemos tenido que luego batirla no pues esto va a hacer eso y ahora vamos a echarlo en en los huevos y en lo que es la nata no lo echamos de corte echamos poco a poco y movemos una masa que no ha salido en un solo grumo y cuando la echemos aquí tampoco va a salir grumito por el truco que hemos hecho con el azúcar y a la harina bueno ya empezaba a salir eso esas pompitas que ya casi va a hervir lo que vamos a hacer es apagar tapar y lo vamos a dejar unos unos minutitos para que coja bien el sabor de la canela y los ingredientes que hemos echado lo dejamos aquí aparte todavía no hemos echado la mezcla vamos a esperar que funciones o esos ingredientes que hemos que hemos puesto ahí pero mientras tanto podemos hacer esto abrimos lo que es la plaquita de hojaldre y ahora hacemos los siguientes la abrimos y ahora empezamos a dar vuertecita de aquí van a salir ocho pastelitos yo para que me salgan todos iguales hago esto un doblo y parto y de aquí salen cuatro y del otro sitio otros cuatro así son todos iguales hago esto y corto así cada uno lleva el mismo trozo y hago esto y otro trozo ya han pasado unos minutos que está eso y también nos da tiempo a que se temple un poco para echar lo que es el huevo porque si lo hiciéramos justamente cuando está caliente caliente se va a cuajar el huevo entonces se extravía la receta y ahora lo que vamos a hacer es colar vamos a echar a poco a poco ahora vamos a poner el fuego en el címico en la potencia media y vamos a echar lo que es la mezcla y no paramos de mover no os preocupéis por esta espumita porque es del mismo aire que le estamos metiendo porque ya cuando empieza a espesar se le va a quitar ya se le está quitando la espumita porque ya está empezando a espesar mira cuando empieza a salir estas pompitas estas pompitas no sé si lo podéis apreciar esas pompitas ya podemos apagar el fuego ya está nuestra crema pastelera para los pastelitos de nata no ha salido nada de grumo por el truquito que hemos hecho y súper súper cremosa ahora lo vamos a poner en un bol para que se enfría ahora lo vamos a poner aquí y mirar que crema más cremosa sin ningún grumo aquí tenemos nuestra hojalde como he dicho antes mirad hay tres formas o tres recipientes para hacer nuestros pastelitos mirad estos vasitos se pueden untar un poquito de mantequilla en ya mantequilla un poco derretida le echáis y hacéis lo que son los pastelitos o también con esta bandeja de casquilla le echáis un poquito de mantequilla derretida y podemos poner nuestros pastelitos pero yo voy a utilizar estos vasitos que se vende en cualquier sitio de bazar un bazar de estos orientales son súper económicos pero que si no lo encontráis no hay ningún problema con vasitos bajos o con la bandeja esa de casquilla mientras que se está enfriando la crema vamos a hacer los pastelitos mirad hago esto lo hago redondo lo aplasto un poquito lo meto en el centro y hago esto empezamos a aplastar y a subir lo que es la masa aplasto y subo aplasto y subo aplasto y subo hasta llegar hasta arriba no importa que este borde esté fino lo importante es que no se rompa la masa pero como es una masa de hojalde que tiene se puede trabajar bastante bien no va a haber ningún problema os lo garantizo aquí se ha quedado como un huevo vamos a aplastar vamos a aplastar vamos a aplastar vamos a aplastarlo para adentro para que esté bien firme y ya está ya tenemos uno bueno ya tenemos aquí nuestro molde con nuestra con nuestro hojaldre ahora lo que vamos a hacer es pinchar en el centro muy suave mirad muy suave un suavito no llegaron a romper lo que es lo que el hojalde para éste esto va hacer que no suba muchísimo nuestro horno está precalentado con resistencia arriba y abajo a 180 grados y lo vamos a tener como unos 15 minutos ahora lo que vamos a hacer es rellenar otros vasitos no vamos a echar mucho porque si no, sube y se va a derramar todo esta, a mitad, más o menos se tiene que quedar voy a echar un poquito más pero ya está, a mitad del vasito ha sobrado un poquito de lo que es de la crema pero esto ahora, ponemos un plástico fin, lo metemos en la nevera y no puede ser para otro dulce que hagamos ahora lo que yo hago es quitarle un poquito de aire, doy un golpe y lo pongo en la bandejita del horno y como he dicho ahora a 180 grados unos 15 minutos y ya es dependiendo vuestro horno mirad como han salido, están un poquito subidos, pero esto cuando pierda un poquito la calor, va a bajar es como un sufre esto se baja y ahora cuando esté un poquito templadito, lo vamos a emplatar ya si os dais cuenta ya se está desinflando bueno, pues este resultado de nuestros pastelitos de nata o pastelitos de Belén lo he hecho con mucho cariño para la gente de Portugal y para toda la gente que quiera ver mi canal lo hago con todo el cariño del mundo hay que dejar que esté completamente frío porque ahora si lo abrimos pues no no estaría no tendría un buen sabor porque la crema está muy caliente y se pierde mucho hay que dejar que se enfríe y servirlos con un café con leche riquísimo con una taza de té espero que os haya gustado si es así dejar un like y podéis suscribiros también podéis compartir los vídeos que es completamente gratis espero que tengáis un bonito día un buen fin de semana y os doy un besote muy grande ¡Mua!